El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu voto hay buenas noticias Muy buenas tardes, su servidora Lidia Hernández, es reportera de Radio Capital y Capital Toluca Estamos transmitiendo desde la sede del Instituto Electoral del Estado de México su programa de radio Detrás de tu voto hay muy buenas noticias En este caso, para este día, trataremos las actividades de la dirección de partidos políticos para este año Por primera vez, y estrenándose también como director Tenemos al director de partidos políticos del Instituto Electoral Al doctor Francisco Javier Jiménez Jurado, que en esta ocasión nos platicará de sus actividades que tiene en su haber Antes, le queremos recordar a todo el auditorio que estamos transmitiendo por la página web del Instituto Por lo tanto, necesitamos conocer sus comentarios y sus sugerencias a través de la página web del Instituto En www.im.org.mx o al teléfono 0800 712 4336 Así como en las redes sociales de Facebook IM en altas, espacio oficial y en Twitter Arroba IM guión bajo MX, todo en altas En esta ocasión le damos gracias al doctor para que nos platicara sus actividades Muchas gracias y aparte para conocer sus actividades en su nueva función Entonces, ¿qué funciones desempeña la dirección de partidos políticos que tiene usted a su cargo? Bien, muchas gracias Lidia, nos volvemos a encontrar en estos caminos de las elecciones y de la democracia En el país y en nuestro querido Estado de México Mira, la dirección de partidos políticos, dependiente del Instituto Electoral del Estado de México Sus funciones son muy variadas Cuenta con dos subdirecciones En donde atendemos a todas las agrupaciones de ciudadanos Que quieran formarse como partidos políticos A través de un procedimiento ya establecido por la ley Tanto por la legislación local como por los lineamientos que cuenta el propio instituto También llevamos a cabo todo lo que es el registro de los candidatos Llevamos también todo el registro de los dirigentes de los partidos políticos Tenemos una subdirección bastante interesante Que se encarga de todo lo que son las prerrogativas a los partidos políticos Radio y televisión Que desde la reforma en el 2008 Que se llevó a cabo tanto constitucional como legal Da esa facultad ahora a la autoridad nacional electoral Sin embargo, en los estados también se lleva esta situación Lo que es programar todos los tiempos oficiales De los partidos políticos, de las autoridades electorales Llevamos también todo lo que es el monitoreo de estas señales Llevamos también a cabo todo lo que es el monitoreo de propaganda En medios alternos, bardas por ejemplo En cines también, lo que se pasa antes de la película principal Llevamos varios tipos de monitoreo Electrónicos, en medios impresos Atendemos a todo lo que son los requerimientos de los partidos políticos De las agrupaciones políticas Entonces tenemos una amplia variedad Si tenemos varias actividades que realizamos de una manera permanente Con todos los compañeros del área Te repito, lo hacemos esto de manera temporal Lo que es por ejemplo las asambleas para constituirse en partidos políticos Pues bueno, lleva ciertos tiempos No se puede llevar a cabo en cualquier momento Sin embargo, pues bueno, estamos en tiempos para hacer esto Y pues todo lo que son prerrogativas También es importante señalarte, por ejemplo Llevamos todo lo que son los topes de gastos de campaña En coadyuvancia con otras áreas del instituto Todo lo que es el financiamiento público Los topes al financiamiento público Los topes al financiamiento privado Llevamos a cabo todas esas actividades En ese sentido, ¿cuáles serían los requisitos Que tiene que cumplir una organización Para convertirse en partido político local? Hablemos del Estado de México Claro, mira Para que un grupo de ciudadanos puedan formar un partido político Se conforman en una asociación civil Nos avisan que quieren llevar a cabo esta actividad Y empiezan a hacer asambleas Cuando menos en la mitad más uno De los municipios, de los distritos Conforme lo quieran ellos llevar a cabo Que tiene el Estado de México Una vez hecho esto Nos tienen que informar que quieren llevar a cabo Esa asamblea Personal del instituto Se traslada a ese lugar En donde ya previamente Nos pusimos de acuerdo En donde nos vamos a ver Se tiene que llevar a cabo en el lugar En la hora que ha sido programada Y bueno, los nuevos lineamientos Dicen que deben de contar cuando menos Con el punto 26% Del padrón electoral Que exista en ese municipio Juntan a estas personas Se lleva a cabo su registro Se verifican Estos ciudadanos que se quieren adherir A este nuevo partido Los cruzamos Hacemos un trabajo de coordinación Con el Instituto Nacional Electoral Para que nos verifiquen Las credenciales para votar Si son vigentes Después de esto Lo llevamos ya a cabo Que llevan a cabo Todas estas asambleas Y bueno Se hace un dictamen En donde Si es que reúnen todos los requisitos Se lleva cierto tiempo Para hacer esto Pero no tienen que hacer Una asamblea También estatal Se lleva a cabo esta asamblea Bueno Nos lo informan Y Una vez hecho esto Pues pasa ya A una comisión Y en el Estado de México ¿Cuántas asociaciones Están pidiendo esta solicitud? Mira Actualmente Tenemos una Está llevando a cabo Sus asambleas En En la Debe ser Cuando menos 64 municipios Del Estado de México Lo está llevando a cabo Tiene hasta el 17 de marzo De este año Para concluir Con todas las asambleas Junto con la asamblea estatal Y bueno De ahí Ya lo pasemos Al órgano máximo De dirección Del instituto Que es el consejo general Para que Se vote Esta determinación Si es que se constituyen Como un partido político O no Y si se logran Constituir como partido Cuando Se les daría el sí Por así decirlo Una vez que ellos Se concluyan La autoridad Tiene 40 días Hábiles Para llevar a cabo El dictamen Se somete A la A la comisión Que se encarga De este tipo De cuestiones Y luego de ahí Pasa ya Al consejo general El consejo general Lo votará Y si es el caso Obtiene el registro Como partidos políticos Y podrán contender En la elección En el Estado de México ¿Cuántos partidos? O más bien ¿Cuál sería como la vida Promedio de un partido Político local? Mira Hasta ahorita Lo que Y lo que he estado viendo A la siguiente elección Por lo regular Están perdiendo ya el registro Ya no logran La cantidad de porcentaje La ley actualmente Pide el 3% En caso De que no obtengan El 3% En la elección En la que están Concursando No conservan El registro Se les retira Aquí es importante Mencionar Que No se pueden Coaligar En el primer proceso Electoral En el que participen Es decir Tendrían que participar Solos Una vez hecho eso Si obtienen Como actualmente Lo maneja La ley El 3% Podrán continuar Con su vida Y Poderse ya Coaligar Para el siguiente Proceso electoral Si no obtienen Este porcentaje De votos Que es el umbral De votación mínimo En Los países En diferentes países Tienen Diferente umbral Unos pueden llegar Hasta el 5% En algunos países Puede llegar hasta el 20% En México Es el 3% Si no Pueden Brincar ese 3% Entonces pierden su registro Se interviene Es una liquidación Que se tiene que llevar a cabo Se nombra un interventor Y bueno Se liquidan todos los bienes Que tenga el partido político Y pierde Su registro En este caso El instituto electoral Lleva una evaluación O un seguimiento Desde que se Convierte en un partido político Hasta su primera elección Si claro Vamos Desde que ellos Informan Que tienen Que quieren O que tienen la intención De poderse convertir En partido político La dirección De partidos políticos Da seguimiento A todas las actividades Que llevan a cabo Los partidos políticos Vamos Conforme va llegando A la elección El registro De sus dirigentes Hasta que concluye En este caso Que sería su primera elección Si obtuvo El 3% O no de la votación Si no lo obtiene Pues bueno Perderán su registro Y en este caso Además de la evaluación Normal De las asambleas De revisar su padrón También fiscalizan ¿Cómo lo hacen? Claro Bueno La fiscalización Corresponde al Instituto Nacional Electoral Por ley Sin embargo Nosotros tenemos Una unidad de fiscalización Que asiste Para ver Los recursos O lo que están utilizando Estas Agrupaciones de ciudadanos Que quieren pretender Ser partido político Para llevar a cabo Un seguimiento De lo que ellos Están utilizando Y de dónde Obtienen sus recursos Y vamos Un ejemplo ¿Cuántas sillas Utilizan? Podemos Los micrófonos Los equipos De sonido Los bafles En donde se Transmite el sonido Si es rentado El lugar Las especificaciones Del lugar Su tamaño Sus dimensiones Lo lleva a cabo La unidad técnica De fiscalización Del Instituto Electoral Del Estado de México Ya En cuanto a las prerrogativas Ustedes ¿Cómo lo calculan? Mira Las prerrogativas Para los que pretenden Constituirse en un partido Político Pues no No obtienen Financiamiento público Tiene que hacer Financiamiento Que ellos Que ellos Obtengan No interviene El erario Sin embargo Ya una vez Que son partidos Políticos Si hacemos Un cálculo Sobre El financiamiento Que pueden obtener De manera pública Vamos Lo puedo Resumir En México Es un sistema Diferenciado El 30 y el 70% De financiamiento Público El 30% Es parejo Para todos Los partidos Políticos Se divide Entre la cantidad De partidos Que haya Y el 70% Restante Es conforme A su fuerza Electoral Me refiero A fuerza Electoral Por la cantidad De votos Que hayan Obtenido En la elección Anterior Para sacar Este cálculo La ley Ya nos da Una Una fórmula Sobre el salario Mínimo En base A un porcentaje De ese salario Mínimo Y es lo que Se le entrega A los partidos Políticos Divididos En el Como te había Yo he dicho El 30 Y el 70% A través de Administraciones Mensuales Que se le entregan Esta fórmula Te comento Es Igual Para todos Los partidos Políticos En todo El país Es decir Este 30 70 Más El porcentaje Del salario Mínimo Que es el 65% Del salario Mínimo Es en todo El país Es Es parejo Pero igual Estamos hablando Que ahí radica La diferencia En cuanto A los votos Claro 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 Ese 70% Entre más votos Hayas obtenido Más te va a tocar De esa bolsa La bolsa Del 30% Es igual Vamos No se mueve Solamente Se divide Entre la cantidad De partidos políticos Que existan En ese momento Si hay 7 partidos Dividiremos Esa cantidad Entre 7 O entre 10 O entre los Que existan Y en cuanto A Algunas voces Que dicen Que quieren Reducirle La cantidad De prerrogativas ¿Usted Considera Que puede ser Viable En un futuro Próximo? Bueno Aquí se tendría Que modificar La ley Para que Suceda eso Y recordemos Que en México La vía principal Para que los partidos Políticos Obtengan recursos Son los recursos Públicos A comparación De países Anglosajones Como Estados Unidos E Inglaterra En donde Prevalece Sobre todo Lo que es El financiamiento Privado Hemos a veces Escuchado Que en algunos Partidos En Estados Unidos Organizan Cenas Algunos eventos Para recabar Para tener ellos Recursos De manera privada Hasta presentan Algún artista Tal vez En esta situación Y obtienen recursos De manera privada En estos países Anglosajones Sobre todo Prevalece El financiamiento Privado Pero En México En particular Y en muchos Otros países De la región De América Europa También prevalece Lo que es El financiamiento Público No te digo Que en los Anglosajones Sea totalmente Privado Si reciben Un pequeño Apoyo Mínimo Público Pero en los Países No pertenecientes A esa Anglosajona Pues bueno Sobre todo Es el financiamiento Público En el menor De los casos Es el financiamiento Privado Hay algunos Partidos políticos Que se hayan acercado O representantes De partidos En el caso Del IEM Representantes De partidos políticos Que se hayan acercado A su dirección Precisamente Para preguntarle Para preguntarle Alguna duda Que hayan tenido O la manera En cómo trabajar Para llevar Las cuentas Claras Las cuentas Claras Claro Aquí en el instituto Mira intervienen Dos áreas Lo que es La dirección De partidos políticos Y la dirección De administración La dirección De partidos políticos Está como Coadyuvante Vamos Hacemos los cálculos Las dos áreas Para que La dirección De administración Es la que Proporcione Los recursos Y claro Los partidos políticos Se pueden acercar Con nosotros Sus representantes Para poderles Explicar Cómo es El procedimiento Que ellos Lo conocen Bastante bien Y bueno Vean cuánto Es lo que les corresponde Cuánto es la bolsa Del 30% Cuánto es la bolsa Del 70% Y puedan obtener Sus cálculos Te repito Es de manera mensual Ellos ya acuden A la dirección De administración Para que se les entregue Esa administración De manera Mensual Los partidos No sé si lo Si lo dije Los partidos nuevos De reciente creación Solamente recibirán El 30% No pueden recibir El otro 70% Porque no tenemos El índice de votación De una elección anterior Cuando ya pasan Esa primera elección Que es como Su prueba de fuego Si alguno sobrevive Igual Se tiene que hacer Su prerrogativa De acuerdo Al voto emitido Que sería muy poco En estos casos Pasando el 3% Así es La cantidad de votos Que haya obtenido Y tal como lo dices Siempre y cuando Pase el 3% Si Sacaríamos Esa cuenta De votos Que obtuvo Si fue el 3% Ese sería Su margen Supongamos Que algún partido Político Se quede En la raya Del 3% Entonces El margen sería Ese 3% De la gran bolsa Del 70% Que nos queda Que nos queda Restante Obviamente Bueno pues aquí Los partidos Políticos Tienen A través De las unidades De fiscalización Del Instituto Nacional Electoral Llevar a cabo Todo lo que son Su comprobación De gastos Recordemos Que si se exceden En lo que es En las campañas Para los pagos Hasta un 5% Como nos lo dice La constitución Pues esa elección Será considerada Como nula Hemos visto Que el Instituto Nacional Electoral El Instituto Electoral De Estado De México Impone multas En algunos casos Sobre todo La autoridad Nacional Que las impone Son multas Bastante fuertes Estas multas En todos los casos Es importante señalar Se cobran A través De las administraciones Mensuales Que se va haciendo Si es necesario De toda esa administración Se quede en un 0% Pues se quedará Ese partido En un 0% De administración Es decir No se le administrará dinero Pero igualmente Se le comprueba ¿Por qué? Claro, claro Porque tiene Alguna multa En particular Así es Me mencionaba Algo de los topes ¿Me puede comentar Sobre eso? Sí, claro Con los topes De gastos de campaña Se calculan también De cada vez Que hay una elección Los topes De gastos de campaña Que pueden tener Los partidos políticos Cuando llevan a cabo Sus Elecciones Ya sean De diputados De presidentes Municipales O de gobernador Los topes Son completamente Diferentes A cada uno Conforme a los porcentajes Que se Que calcule la dirección Si te excedes De ese tope De gastos de campaña Por supuesto Si llegamos Al 5% En un exceso Pues esa elección Es considerada Nula Ya sea De diputados Locales O de diputados Federales Ya sea De gobernador Para la figura Del ejecutivo Ya sea La figura Del presidente De la república O cualquiera De esas figuras Y esa elección Sería considerada nula En caso de que no Llegamos hasta el 5% Se aplicarán Las multas Por lo regular Las multas Son al 100% Es decir Te excediste un peso Entonces la multa Es ese peso Más otro más Ah Como el doble Así es Tenemos casos Como por ejemplo El Pemex Gate ¿No? Muy conocidos En donde eran casi De mil millones de pesos O algunos otros casos En donde La autoridad Impone una multa Prácticamente Al 100% Por supuesto Bueno Todas estas Multas O todas estas cuestiones Que estamos platicando Pueden ser impugnadas Ante los tribunales Electorales Ya sea El Tribunal Electoral Del Estado de México O el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y en su caso La dirección ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hacer ese límite De los topes De gastos de campaña? ¿Calcularlo? Así es Hacemos el cálculo También nos apoya En este caso La unidad de fiscalización Del Instituto Electoral Del Estado de México Para Todos estemos En la misma sintonía Que hayan sido Bien hechos Los cálculos De hasta dónde Pueden llegar A gastar De el financiamiento Que reciban Vamos a recordar algo Durante un proceso electoral Los partidos políticos Además de recibir Su financiamiento Por gastos ordinarios Reciben Un porcentaje También Para gastos De campaña ¿Ok? Entonces Aquí estaríamos hablando De un Que se excedan O Sobre ese gasto De campaña Que ya lo tenemos Fijo Y que es parejo Para todos ¿Sí? Perfecto Pues haremos una pausa Les recuerdo A todo el auditorio Sobre Sus comentarios O sus sugerencias Que nos lo hagan saber En la página web Del instituto www.iem.org.mx Al teléfono 0800-712-4336 Y en las redes sociales Facebook YM En altas Espacio oficial Y en Twitter Arroba YM Guión bajo MX Estamos en su programa Detrás de tu vota Hay buenas noticias Regresamos Manos a la obra Este 13 de marzo El Instituto Electoral Del Estado de México Te invita a votar Para elegir Miembros del Ayuntamiento Del municipio de Chiautla Una elección Que será extraordinaria Ubica tu casilla Escucha tus candidatos Y no olvides correr la voz Mano con mano Lo lograremos Infórmate en www.iem.org.mx O al 01800-712-4336 Vamos por una elección Extraordinaria Y en Instituto Electoral Del Estado de México Entre todos Un programa Del Instituto Electoral Del Estado de México Síguenos por las señales De TV Mexiquense Todos los lunes A las 22 horas En el Valle de México Canal 34.1 En el Valle de Toluca Canal 12.1 148 de Skype 204 de Megacable 134 de Easy 34 de Cablecom Y 146 de Total Play Además vía internet En la dirección TV Mexiquense.mx Durante la 37ª Feria Internacional Del Libro Del Palacio de Minería El Instituto Electoral Del Estado de México Presentó el libro titulado Fundamentos y Aplicaciones Del Procedimiento Especial Sancionador En Materia Electoral De la Autoría De la Magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa El cual Fue comentado Por el Consejero Presidente del IEM Pedro Samudio Godínez El Consejero Electoral Saúl Mandujano Rubio Y como moderadora La Consejera Electoral Natalia Pérez Hernández El evento se llevó a cabo En el Pabellón Estado de México Del Consejo Editorial De la Administración Pública Estatal Y la obra que se presentó Forma parte del Fondo Editorial Del IEM Bajo la línea editorial Breviarios de Cultura Política Durante la onceava sesión extraordinaria El Consejo General Del Instituto Electoral Del Estado de México De acuerdo con la normatividad electoral Registró supletoriamente Las plataformas electorales De carácter municipal Para la elección extraordinaria De Chautla 2016 Los partidos políticos Y coaliciones A los que se aprobó su registro Fueron El Partido Acción Nacional El Partido Revolucionario Institucional El Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Movimiento Ciudadano Nueva Alianza Morena Partido Encuentro Social Partido Futuro Democrático La coalición celebrada Por el Partido Revolucionario Institucional El Partido Verde Ecologista de México Y Nueva Alianza Y la coalición total Que celebraron El Partido de la Revolución Democrática Y el Partido del Trabajo Denominada Avancemos por la Izquierda En sesión de trabajo De la Comisión de Organización Del Instituto Electoral Del Estado de México Se efectuó el primer simulacro Del programa de resultados electorales preliminares A efecto de conocer la forma En que se ejecutan las estrategias Y aplica la logística Para tener los resultados electorales En forma preliminar Una vez que concluye la jornada electoral De la elección extraordinaria De Chautla El próximo 13 de marzo Este simulacro También se desarrolló En el órgano desconcentrado del IEM Se verificó que las bases de datos Estuvieran en ceros Iniciando con el traslado De las actas de escrutinio y cómputo Desde tres ubicaciones de casilla La más alejada Una distancia media Y desde una cercana a la Junta Con personal comisionado por el Instituto En el Centro de Formación y Documentación Electoral Del Instituto Electoral del Estado de México Tuvo lugar la inauguración del Diplomado Los Derechos Políticos Y su Tutela Que se impartirá En coordinación Con el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Bajo la modalidad Semi-presencial A través De cuatro módulos Durante 39 semanas de estudio Que se dividirán En 84 horas clase Más 99 horas de estudio independiente Por parte de los alumnos La declaratoria inaugural Del Diplomado Estuvo a cargo Del consejero presidente del IEM Pedro Zamudio Godínez Quien previamente Se congratuló De que con el Diplomado Se abre una nueva etapa De colaboración interinstitucional Manos a la obra Este 13 de marzo El Instituto Electoral Del Estado de México Te invita a votar Para elegir miembros Del Ayuntamiento Del municipio de Chiautla Una elección que será extraordinaria Ubica tu casilla Escucha a tus candidatos Y no olvides correr la voz Mano con mano Lo lograremos Infórmate en www.iem.org.mx O al 018007124336 Vamos por una elección extraordinaria IEM Instituto Electoral Del Estado de México Entre todos Un programa Del Instituto Electoral Del Estado de México Síguenos por las señales De TV Mexiquense Todos los lunes A las 22 horas En el Valle de México Canal 34.1 En el Valle de Toluca Canal 12.1 148 de Skype 204 de Megacable 134 de Easy 34 de Cablecom Y 146 de Total Play Además vía internet En la dirección TV Mexiquense Punto MX De regreso en su programa De radio por internet Detrás de tu voto Hay buenas noticias Estamos en la sede Del Instituto Electoral Del Estado de México Platicando con el director De partidos políticos Del IEM El doctor Francisco Javier Jiménez Jurado Quien nos va a platicar En esta segunda parte Del programa Sobre Después de esta elección Extraordinaria De Chautla Porque bueno También se está preparando Para la dirección De partidos políticos En esta elección ¿Qué sigue Para su dirección A cargo? Bien Mira Pues como sabemos La sala superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Anuló una elección En particular Anuló la elección De Chautla Del municipio De Chautla Estado de México Que se tiene que llevar a cabo Mira te comento Ayer Se llevó a cabo Por parte de En el Consejo General Del Instituto Todo lo que fueron Los partidos Los candidatos A los partidos políticos Ayer acabó Una sesión Para el registro De los De los candidatos En esa parte También Cuadjuvo La dirección A mi cargo Para estas Para que todos Los partidos políticos Pudieran llevar A todos sus candidatos Todas sus planillas De candidatos A esta elección Ya empezó El periodo De campaña Recordemos que después Bueno viene El periodo De reflexión Para que El domingo 13 de marzo Se lleve a cabo Esta elección Extraordinaria Y el 1 de abril El nuevo Presidente municipal Junto con Todo el Ayuntamiento Tome en posesión De sus nuevos Cargos Entonces Ahorita estamos Bueno todos Metidos en esta Cuestión de la De la elección Extraordinaria De Chautla Se instaló El consejo Municipal Allá en Chautla Se les está dando Seguimiento A todas las actividades Considero que vamos bien Va avanzando El proceso electoral ¿Qué sigue después De esta elección Extraordinaria De Chautla? Pues sigue la elección Extraordinaria De gobernador Ya Ya vamos a Empezar Nos estamos ya Preparando No nada más La dirección Sino todas las demás Áreas del Instituto Electoral Del Estado de México Para llevar a cabo Ya esta Esta elección Estamos a puertas Ya en meses Vamos a Ya empezar Los preparativos Pues bueno Se están llevando A cabo Para que podamos Llegar a esa elección Como siempre ha sido Con un personal Profesional Que siempre ha sido Con El conocimiento Que siempre ha tenido El Instituto Electoral Del Estado de México A través De todas las elecciones Que ha Que ha organizado Y bueno Estamos preparados Ya No termina Las actividades Concluimos Esta elección Extraordinaria Y entramos Ya tocamos La puerta Para la elección Ordinaria Del titular Poder Ejecutivo En el Estado de México Antes de continuar Les recordamos Las vías de contacto A todos los Radioescuchas Y televidentes Vía internet La página web Del instituto Para conocer Sus Sus comentarios En este tema www.iem.rg.mx Al teléfono 018007124336 En las redes sociales De Facebook Y Twitter IEMOficial Y arroba IEM Guión bajo Y MX Si nos pudiera detallar Doctor Sobre Que le toca A su dirección De partidos políticos Porque bueno Sabemos que el IEM Fomenta precisamente La participación De la ciudadanía En los procesos Electorales Falta meses Para este nuevo proceso ¿Qué realizan? Claro Mira Yo creo que Esa es una tarea Lo que es El fomento De la participación De la ciudadanía Es una tarea Permanente Y de todas Las áreas Vamos Por parte De nosotros En particular Y que Con el contacto De los partidos políticos Pedirles a ellos Que Le digan Al ciudadano Que participe Que vea Que su voto Es un voto Que será contado Y bien contado Sin los ciudadanos Bueno No podríamos hacer Absolutamente nada Pero recordemos Que en una democracia Los partidos políticos Son esenciales Sin partidos políticos Bien lo decía Sartori No habría una democracia ¿Sí? Entre Entre la mayor cantidad De partidos políticos Que haya Entre más voces Entre formas De pensar diferente Se nutre Nuestra democracia Se nutre Nuestra participación Y es cuando El ciudadano Ve Que en serio Su voto Se está contando Que las propuestas Que hacen Los partidos políticos Se cumplen A través De todos sus políticos De todos sus candidatos También Y bueno Yo creo que Aquí la participación Ciudadana Para mí Se me hace básica El ciudadano A pie Como lo decía José Woldenberg Es el que Nos lleva De la mano A que un país Pueda cambiar ¿Sí? Esto se está Se está haciendo Tenemos varias Adentro del instituto Varios compañeros Varias áreas Que están llevando a cabo esto Creo que lo hacen Bastante bien Para que el ciudadano Venga con nosotros Se acerque He estado oyendo Que les das Todas las formas En las que se pueden Comunicar con nosotros Y por supuesto Que lo pueden hacer Y por supuesto Que estamos Para servirles Cualquier duda Que tengan Algo que quieran Saber en particular De cómo se lleva a cabo Vamos Estamos abiertos ¿No? Es algo Es algo transparente Y ellos El ciudadano Es básico Sin ellos No podemos hacer nada Y de hecho Esa parte Claro Claro Todo lo que es Este monitoreo Bueno nosotros En Coadyuvancia Con el Instituto Nacional Electoral Realizamos nuestro propio Monitoreo A radio Televisión También ya hacemos Un monitoreo A cines Llevamos también Un monitoreo A lo que todos son Los medios alternos Bardas por ejemplo Vinilonas Que les llaman Puede ser también Todos estos eventos Charreadas Caminatas Cabalgatas Desayunos Comidas Vamos Todo lo que organizan Los partidos políticos Y lo vamos monitoreando Recordemos que Con las últimas reformas Que se llevaron a cabo La ley electoral En donde el Instituto Nacional Electoral Pues es La autoridad máxima En estas cuestiones De radio Y televisión Y se lleva Ellos también llevan a cabo Un monitoreo Para que ese monitoreo Lo llevemos a cabo Recordemos Debe de haber Una pauta de transmisión Si Esa pauta de transmisión En caso De La Del Estado de México Lo realiza El Instituto Electoral Del Estado de México A través de la dirección De partidos políticos Hacemos la pauta A través del tiempo Del Estado Que se nos asigna Para que los partidos políticos Y las autoridades electorales Difundan Sus promocionales Ya sean genéricos O en particular Para la elección Si Lo vemos Desde la elección De Chautla Por supuesto Que hay una pauta Que se va a llevar Y se tiene que cumplir Para la Elección extraordinaria Se lleva a cabo Este monitoreo Tanto Aquí El Instituto Electoral De Estado de México Como El Instituto Nacional Electoral En Cuadubanza Llevamos a cabo Este tipo De De Monitoreos También por ejemplo Llevamos el monitoreo De medios impresos De ver como Como se están promocionando Se están colocando Los candidatos Para esta elección Extraordinaria De Chautla Y lo mismo será Para la elección Esta futura Que tenemos De gobernador Y es más Te puedo decir Que nos estamos preparando Nada más para la de gobernador Si después de la de gobernador Sigue otra elección Inmediatamente ¿No? Que es la de Diputados locales Ayuntamientos Diputados federales Senadores Y presidente De la república Ajá Y sobre esto Los resultados De los monitoreos A los medios ¿Se les da a conocer A la población? ¿O los interesados Pueden preguntarles A ustedes directamente? Sí, claro Es información Que está a la disposición De todos De todo este monitoreo Que llevamos a cabo Por supuesto Lo pueden O no lo pueden preguntar Directamente Así como está En las páginas electrónicas Y pueden ver Cómo va ese progreso En el monitoreo En este monitoreo Por ejemplo Radio y televisión Si alguna estación Excedió O sea Puso dos O más veces El mismo El mismo promocional O tal vez Por alguna cuestión No lo transmitió Que puede hacer Por alguna cuestión Técnica Alguna cuestión Climatológica No sé Y no lo transmitió Ya sean los excedentes O los omitidos En caso de que haya omitidos Pues bueno Se tiene que reponer Ese promocional En caso de que haya excedentes Bueno Se tiene que explicar El por qué Fue excedido Ese promocional Así es De todos los partidos políticos De los candidatos independientes Que para la elección de Chautla No se registraron Pero en caso de que Hubiese De que así hubiese sido Entonces Lo Candidato independiente Lo podrá hacer Aquí mira Quiero Hacer una acotación Estos promocionales O este tiempo Que utilizan Los partidos políticos En radio y televisión Son No es pagado Vamos Es un tiempo Que tiene el Estado Y que lo cede A la autoridad Para que la autoridad Lo administre ¿Sí? Sin embargo Los partidos políticos O los candidatos independientes Si tienen ellos Que pagar Con sus recursos La producción De esos promocionales Ajá El tiempo Que se Que se transmite Por el que se transmite No lo tiene que pagar Absolutamente nadie Es un tiempo Que por ley Se le tiene que entregar Al Estado de México Y al Estado Mexicano En general Para que Los partidos políticos Puedan llevar a cabo Estas acciones De promoción ¿Sí? Sí Ya nos platicaba Retomando lo de las elecciones Que ya serían varias Para el próximo año Esas elecciones Deberían de fomentar También esta participación De la ciudadanía Porque pues obviamente Son los cargos públicos Que están en juego Sí, claro Aquí es importante Nosotros Como autoridad Que Vamos Ayudemos al ciudadano Veamos con el ciudadano Que se acerque Que vote Eso es lo importante Entre más participación haya Pues Es mejor Vamos El candidato ganador Pues se va a tener Que se siente más comprometido ¿No? Para cumplir en primera Sus plataformas electorales O lo que haya prometido Y se siente comprometido Por Todos los votos que obtuvo Le tiene que cumplir A su electorado ¿Sí? Recordamos que Que también esto Pues bueno Dejan el prestigio Al 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 político en particular Y a su partido político ¿No? Ya que si no cumple Pues bueno El ciudadano con el voto Pues para la siguiente elección Lo va a castigar ¿No? Sobre todo Que ya está La reelección ¿No? Sí, hablando de la reelección Así es Coméntenos sobre la reforma electoral Que estamos viviendo ya Sí, claro Bueno Fue una Una reforma electoral Bastante profunda Que se Que se llevó a cabo En donde Bueno Se dividieron ahora Las actividades Entre lo que es el Instituto Nacional Electoral Y los llamados organismos públicos locales Electorales OPLES Que se les Que se les llama Que en realidad son los institutos electorales Locales Que siempre han existido Y que ahora Están En coadyuvancia En coordinación Entre el INE Y los institutos electorales Locales ¿Sí? Así es que Toda esta reforma Que incluye Todo esto de radio y televisión Recordemos que antes Los partidos políticos Adquirían Sus propios tiempos ¿Sí? Y entre más El que más tenía Era el que más El que exactamente O Las televisoras Les daban precios diferenciados Recordemos también esto ¿No? A algunos Más caro A otros Más barato El mismo espacio Y que se iban Esos Los recursos De los partidos políticos En prácticamente Un 60-70% En la adquisición De tiempos En radio Y televisión A pesar de que En aquellos años También la autoridad Adquiría Minutos En radio Y en televisión Entonces prácticamente Pues bueno Se iba Se iba todo este dinero A las empresas Que llevaban O que tienen Todo lo que es radio Y tele Eso es una cosa También Con esta reforma Se creó una nueva ley De partidos políticos Y se creó Una ley De delitos electorales Todo lo que es El régimen De los partidos políticos Se trasladó A una ley En particular Y los delitos electorales Salieron Del código Penal federal Y se inscribieron En una ley Precisamente De delitos electorales Se crearon Esas dos Esas dos Leyes Se modificó Todo lo que es Las autoridades Entre el Instituto De la Ciudad Electoral Y los institutos Electorales De los estados Desde la misma Constitución Se llevó a cabo Se continúa Con todo lo que es El monitoreo Al espectro radioeléctrico A radio Y televisión Ese no sufrió Muchas alteraciones Quedó prácticamente Igual Se establecieron requisitos Para los consejos Generales De los Institutos Electorales Locales Que también Ya pasó A ser una Atribución Del Instituto Nacional Electoral También Los tribunales Electorales Locales Ya fueron Regulados Tanto en la Constitución Como en la Ley General De instituciones Y procedimientos Electorales Este cambio Fue un cambio Profundo Generó mucha Polémica En varios lados Se está Aplicando Ya se aplicó En la elección Anterior En la elección Federal Que coincidió O fue Concurrente Mejor dicho Con elecciones Locales Y bueno Los resultados Ahí están Las autoridades Se pusieron De acuerdo Y se sacó Una elección Constitucional Sin ningún Problema Y eso Para el próximo Proceso electoral ¿Cómo lo ve? Pues bueno Va a tener Que ser Una relación Entre las dos Autoridades Entre la nacional Y el instituto Electoral Del estado De México Que siempre ha sido Buena y sin Mayor Problema Hay que llevar A cabo Una coordinación Recordemos Que todo lo que Es las cuestiones De organización Electoral Instalación De las casillas Lugares Donde se instalan Las casillas Capacitadores Asistentes Electorales Corresponde Al instituto Nacional Electoral De lo que Es Todo lo que Es la coadyuvancia Hacia los lugares Donde se instalarán Cómo estarán Habitualladas Esas casillas Es decir Si se necesitan Sillas Si se necesitan Lonas Si se necesitan Mesas Si se necesita El permiso Porque a lo mejor Es en alguna En un lugar privado En alguna Tal vez en alguna Casa particular Porque en esa Sección electoral No hay alguna Escuela O un espacio Público También entra El instituto Electoral Del estado De méxico También todo Lo que es Capacitación Electoral Para que los Ciudadanos Sean capacitados Para los dos Ámbitos Para que Que se va A elegir En el ámbito Local Que se va A elegir En el ámbito Federal Conozcan Los cargos Las actividades De esos cargos Si además De que se va A votar Para Presidentes Municipales Bueno Que hace un Presidente Municipal Que hace un Diputado Local Que hace un Diputado Federal Que hace un Senador De la República Que hace un Presidente De la República Que atribuciones Tiene o facultades Tiene un Gobernador Creo que va a ser una elección Interesante Estoy 100% seguro Que se va a llevar a cabo Sin ningún Inconveniente De los debates De los debates Recordemos también Eso de los debates Obligatorios Dos debates Ajá Para Para la elección De gobernador Presidente De la República Igual En donde También Entra la dirección De partidos Políticos Como parte De la De la organización De los De los debates También se pueden Llevar a cabo Debates Para Alcaldes Debates Entre los Diputados Por ejemplo Los candidatos A diputados Es algo Interesante En donde Eso Pues también Promueve La participación De la ciudadanía Ya que ahí Ellos Pueden ver Y contrastar Las ideas De uno Con otro Creo que es algo Bastante interesante Ahora Ahora en la ley Como una forma De participación De que el ciudadano Sepa Qué hace Quién es el Candidato Y lo pueda Y lo pueda ver Y en algunos lugares Se lo puedo cuestionar Porque Podemos enviar Las preguntas Por Por redes sociales ¿No? Tan importantes Ahora Las redes sociales ¿No? Sí Que ya también Toman fuerza En estos aspectos En los procesos Electorales Sobre la reforma Electoral Nos platicaba Platicaba sobre Los delitos Electorales Nos podían dar Sobre el tema Sí Claro Mira Salieron del Código penal En este caso Federal Pasaron a una ley En particular Ya de delitos Electorales Fueron incrementados Los Lo que se llaman Tipos penales Las conductas ¿Sí? Toda esa tipicidad Fue incrementada Para poder abarcar Una gran cantidad De variantes Se incrementaron También lo que son Las penas Las medidas de seguridad Que marca la ley Fueron incrementadas Tanto las Pecuniarias Como las Privativas De la libertad Creo que eso también Es un paso importante Y también para la participación Ciudadana Que vea el ciudadano Que si algún Candidato Un político Un servidor público Hace algo indebido Violentando la ley Pues bueno Va a sufrir las consecuencias Que sería en este caso Un proceso penal Y bueno Parar Y terminar en la cárcel ¿No? O reparar el daño O una Una multa ¿No? Que ya son Pues bastante Bastante fuertes También Se crea Como te dije hace rato La ley de partidos políticos Ya Ya en particular Y se Se quitan de todo lo que es La ley de las instituciones Y procedimientos electorales Y pasan a una nueva ley Todo eso en conjunto Recordemos Que es Todo nuestro sistema electoral Las leyes locales Las leyes federales Todas Todas Hacen un gran conjunto De leyes En donde todos estamos obligados A cumplirlas Y sobre todo Pues a conocerlas ¿No? Sobre todo esta amplia gama Que tiene el derecho electoral Pues de temas ¿Sí? Exacto ¿Sí? Y ya con miras a las próximas Procesos electorales ¿Cómo ve a los candidatos? ¿Se tendrían que preparar todavía más? Obviamente las redes sociales Han tenido un verdadero auge Y sobre todo mucho peso ¿Cómo lo consideran? Sí, claro Mira, como Como bien lo mencionamos Pues bueno Ahora los ciudadanos Pues Echan más ojo Están más pendientes Están más vigilantes De lo que hacen Los Los candidatos ¿No? Aquí Pues Conforme va pasando el tiempo Se tienen que preparar más Los candidatos Y los partidos políticos Conocer en realidad Lo que El ciudadano necesita Lo que el ciudadano quiere Y con las redes sociales Que en cualquier momento Un video Una fotografía Y bueno Lo hemos visto En muchos asuntos Y en muchas cuestiones ¿No? Esa facilidad de comunicarnos A través de una aplicación Ajá Y en cualquier parte del mundo Vamos Se sabe de manera Inmediata Claro Entonces así Y el El candidato El político Se siente pues Vigilado ¿No? Que en cualquier momento Puede suceder algo Entonces Lo mejor Es hacer las cosas Como deben de ser Y yo creo que eso Va a hacer que el ciudadano Sienta más confianza Se sienta armado Con esa aplicación Ajá Para que si sucede algo Inmediatamente lo tenga Registrado En algo ya Pues tan común Como son los Teléfonos Inteligentes ¿No? Y en algunos países Sumamente ya económicos ¿No? Y que cualquiera puede tener uno Y acceder a una red De internet Y comunicarse Sí Y pero también Estamos hablando de que Los ciudadanos Deben de estar informados Precisamente Para decir Que tal o cual acción No este No No está bien Entonces Hablamos precisamente Todavía más De la participación Ciudadana ¿Cómo ve también A los candidatos Independientes? Claro Mira Esto pues Ha sido todo Todo un boom ¿No? Lo de los candidatos Independientes Ya lo hemos visto Hay un gobernador Independiente En Nuevo León Famoso bronco Un diputado Federal También Así es Como candidato Como candidato Independiente Y toda la legislación Y los criterios De los tribunales Que han salido A raíz de las candidaturas Independientes Hemos escuchado En las noticias Que en algunos estados Del país Le ponen requisitos De más Y la corte O el tribunal electoral Lo ha echado para abajo Y le ha dicho ¿Sabes qué? Apoya a los candidatos Independientes ¿No? Los candidatos Independientes No están Tan igual Que los partidos Políticos Porque ya tienen Una estructura Y ellos Pues bueno No tanto ¿No? Es un procedimiento Que tiene que llevar A una persona Que quiera ser Candidato Independiente En este sentido Vamos Tiene que formar Una Agrupación civil Tiene que nombrar Una cuenta bancaria Donde se van a administrar Sus recursos Manifestar Que quiere ser Candidato Independiente Tiene que salir A obtener Firmas Cierto Porcentaje de firmas De apoyo Entre los Ciudadanos Y abro aquí un paréntesis En la Ciudad de México Se van a llevar a cabo elecciones Para el constituyente Y esto He estado escuchando He estado viendo Que varios Quieren ser candidatos Independientes Se han aprobado Reformas Ahí En cuanto a las firmas Y todo eso Y han estado saliendo En los periódicos Vemos las fotos En donde ya están tocando Puerta por tuertas Así es Y están Y están llevando a cabo esto Bueno Una vez Que Recibimos Que quiere ser Candidato independiente Una intención Este candidato Y que sale a recoger Las firmas Bueno Se tiene que hacer Un traslape de firmas Se tiene que comprobar Que estén vigentes Las credenciales Que sean las personas En algunos casos Pero bueno Supongamos Que pasa esos requisitos Y ya es candidato Independiente En este caso Ya va a participar Del 30% De la bolsa De dinero Que hablamos Al principio Que hablamos Al principio Entonces Tal vez Tengamos 10 partidos Políticos Y 5 Candidatos Independientes Entonces Ellos participarán De esa De esa bolsa Ya lo dividiríamos Entre 15 ¿Sí? Y bueno Saldría hacer Campaña ¿Sí? Como ya cualquier Otro Otro partido político A que la ciudadanía Vote por él Y bueno Si vota Y obtiene la mayor cantidad De votos Pues ocupará Ese cargo público Como estos ejemplos Que Que vimos Y que han causado Pues Rebulo Así es Y ánimo Para las Para que un ciudadano Quiera ser Candidato ¿No? Y acceda Creo que es una Buena forma De que un Un ciudadano Sin mayor Estructura Como un partido Político Pues Quiere ocupar Un cargo de elección Y considero Que es bastante Bastante válido Yo creo que En las próximas elecciones Tanto locales Como federales Veremos que más ciudadanos Quieren ser Candidatos Independientes Si considera Que haya más Ánimo Para hacerlo Porque En el Estado de México La pasada elección Fueron muy pocos Los que se registraron Y la verdad No No se veía Ese revuelo Que causó En Nuevo León O en Jalisco ¿Cómo lo considera Para los próximos procesos? Yo creo que Si va a haber más Vamos Este fue a lo mejor Un primer ejercicio En lo que todo mundo Veía Que sucedía Cómo eran los requisitos Cómo era el procedimiento En lo que se aprendía Se leía Y yo creo que Para este proceso Que viene Va a haber candidatos Independientes Y estoy seguro Que para las elecciones De diputados Locales Y de ayuntamientos Habrá Muchos más Estoy seguro Que el ciudadano Se va a sentir animado Y podrá Participar Y lo va a lograr Vamos Y por supuesto Que se pueden también Acercar al Instituto Electoral Estado de México ¿Sí? Para poder ver Y creo que esa es una De las grandes Reformas Que se dio Pues a nivel Constitucional Y legal Y en todos los estados Del país Y en todos Se han presentado Candidaturas Independientes Por último Quería Preguntarle O pedirle Que le invitar A la población A acercarse Al Instituto Claro que sí Pues tenemos Como tú lo has mencionado Las páginas web Toda esta cuestión Electrónica Los teléfonos Y bueno El ciudadano Que se acerque Vamos Estamos para servirle Ese es nuestro trabajo Es un instituto electoral Y es del Estado de México Entonces es Para todos Vengan Se acerquen Pregunten Puedan observar Las dudas Cualquier situación Y sobre todo Que vote Lo importante Es que vote Que tome Una decisión Pensada Una decisión Argumentada Y vote Y vote Por quien crea Que es la persona Indicada Para dirigir Los destinos De ese municipio De una cámara De diputados De un Estado Y sobre todo Lo repito Vote 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 Perfecto doctor Pues muchísimas gracias Por su participación Al doctor Francisco Javier Jiménez Jurado El director De partidos políticos Del Instituto Electoral Del Estado de México Le agradezco también Su participación En las vías de contacto En la página web Del instituto Triple W Punto Bien Punto RG Punto MX Al teléfono 1-800-712-4336 Nos pueden hacer llegar Sus sugerencias Y comentarios Así como en las redes sociales De Facebook Y Twitter Y en oficial Y arroba Y en guión bajo MX Por su atención Muchísimas gracias Se despide Lidia Hernández De Capital Toluca Muchas gracias El Instituto Electoral Del Estado de México Presentó Detrás de tu voto Hay buenas noticias De Capital Toluca